Mucho mucho. Mucha idea de que en la que acabamos. ¿Ese es el de esos son buenas? Me hicimos veras. ¿Cuál ya querías? Y esta es la técnica técnica de la peor, ¿viste? Hay algunos. Por ejemplo, esto es soplado de secador. Esto también tiene una parte. Esto simplemente se balancea el cuadro. Y el que tiras sobre el cuadro puedes ir armando diferentes formas. Hay algunos que sacan células y parecen como un relieve. Gracias por ver el video.